Después de la cirugía a corazón abierto que le practicaron a mi papá, cambiaron muchas cosas en la familia. Una de ellas y la más importante es la forma de comer. Y así mi mamá hizo uso de la creatividad y empezó a preparar platillos como este, el delicioso chorizo de soya. ¿Y qué mejor que ella? Para enseñarnos la receta. Esta es una receta que yo inventé de chorizo de soya. Les voy a enseñar a prepararla. Primero vamos a hidratar la soya. Y ahora ya tienes que taparlo ya. Para que el chorizo no salga aguado, que salga un poco seco porque cuando ya lo vas a freír es más difícil. Ahora vamos a preparar el chile que yo inventé para agregarle a la soya para que ya esté el chorizo. Yo siempre acostumbro a lavar el chile antes de cocerlo porque siempre trae un polvito. Y esto va. Sí. Mi viejo ya peló este ajo pero se me hace muy poquito y yo voy a pelar otro poquito porque sale más rico con mucho ajo. Ahora vamos a mezclar la soya con el chile ya molido preparado. Y dijiste que lo ibas a empacar. Ya para empacarlo y luego ya vamos a dejar un poquito para guisarlo. Yo voy a preparar el chorizo. Primero le voy a agregar bastante orégano. ¿Por qué el orégano no lo licuaste? Porque si lo licuaste el orégano no lo pones. Y pimienta nomás lleva muy poquita. Con media cucharada, ¿no? Sí, con media cucharada. Yo uso el sazonador vegetal porque tiene menos sodio y no tiene conservadores. Voy a poner guantes porque queda la mano roja con el chile. Se deja reposar un rato para que se impregne más. ¿Cómo cuánto? ¿Una hora? ¿Media hora? No, unos 10 minutos nomás, también si quieres se le puede dejar más tiempo. Yo lo dejo hasta una noche entera y otro día lo guardo. Ahora vamos a guisar el chorizo con bastante aceite para que se dore bien. Para preparar el chorizo tiene que ser de la soya más menuda. Porque si no, el chorizo no sale sabroso. O sea, de la soya que viene chiquito por los trocitos. Menudito puede ser, menudito ya van a entender, menudito ya no. Para que salga más rico el chorizo tiene que estar bien doradito. Y bueno, vamos a ver las tortillas. Y bueno, hay chorizo que va a ser. ¿Vale? ¿Vale? Mmmmm Mmmmm